Hola, ya voy. Hola, yo soy José Daniel Pacheco, bartender profesional de Costa Rica. Hoy nos prestaron la barba de Outback y vamos a hacer un Long Island Iced Tea. Bienvenidos. El Long Island Iced Tea es un cóctel que muchas veces nos engaña a la vista, ya que visualmente parece una bebida de té frío y no que tiene cinco destilados adentro como en realidad lo tiene. Se dice que se hizo en la época de la prohibición, en que era ilegal para confundir a la gente y pensar que estaba tomando un té frío. Vamos a comenzar agregando hielo en el vaso, siempre con bastante hielo para que nos dure bien el cóctel. Y vamos a comenzar con cada uno de estos. Entonces, comenzamos con ginebra, vamos a utilizar media onza, seguimos con el triple sec. Media onza es como decir, un poco menos de medio shot si lo están haciendo en casa. Vamos con el tequila, en este caso aquí usamos el José Cuervo, un ron blanco, usamos Bacardín. Y por último, el vodka. Eso en cuanto a los destilados. Ahora vamos a agregar esta mezcla de cítricos, una onza. Y por último, Coca-Cola que no tenemos en el cuadro. Y aquí la trae. De aquí, ¿verdad? Permiso. Ahora vamos a poner un poco más de hielo para que siempre esté bien frío, se vea bien refrescante. Y vamos a rellenar con una soda como Coca-Cola, sin importar la marca. Como ven, la apariencia es de un té frío, por eso su nombre, Long Island Iced Tea. Y ahora vamos a decorar con un limón. Este sería el Long Island Iced Tea. Para degustar el cóctel, vamos a poner a nuestro sonidista a probar y que nos diga qué tal. Refrescante. Una muy buena fiesta. Yo no sabía que se llamaba Long Island Iced Tea por esa razón. Esto me parece espectacular. Gracias.